¡Vamos! 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 ¡Porque no entorno! ¡Vamos! ¡Todo sitio! ¡Todo sitio! ¡Só que vamos complementar o grupo primeiro! ¡Todo sitio! ¡Vora! ¡Boa! Buenas noches. Que legal. Ahora es una vez, Tony. ¿Han? Una vez. Mi vida es que? De cumplimentar. ¿Cómo va a estar? ¿Ah, también? ¿No? ¿Cómo va a estar aquí? A todos ellos. ¿A todos ellos? Sí. No, yo creo que es aquí. Tony, al llegar a un lugar por la educación, usted tiene que cumplimentar a todos. ¿A todos? ¿A todos? ¿A todos? ¿A todos? ¿A que tiene marca? Tony. Tony. ¿Qué está haciendo ahí abajo? ¿Cómo va a estar? ¿Cómo va a estar? ¿Cómo va a estar? ¿Coe다 el iinto? ¿Col y sele. ¿Volta lógo aquí. Ah, rosa vio. ¿Quién. Vi devras y ahora mismo. ¿Estás haciendo detalle como esta? ¿Volta lógo aquí? Ah,�man. ¿ dias sembra, duro? Si. ¿Com że地? tintiva, va, zá. ¿Vocé, volta aquí. ¡Volta! ¡Entonces me puse el balcínio! ¡Noo yo yo soy el balcínio! ¡Esperaí! ¿Qué me llamó, él? ¡Ey! ¡Esperaí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey gordinho! Él no es el favoritado Roberto Carlos está aquí en el web Él, ¿qué está haciendo ahí en el barco? Comprimientando ¿Cómo? No, no se comprimienta con la mano ¿No? ¿No? También no ¿Cómo? ¿Cómo se comprimienta? Se comprimienta está aquí Com o microfone ¿De aquí com o microfone? Sí ¿Es más fácil? ¿Más fácil, foda-se ¿Qué está haciendo? Comprimienta está com o microfone ¿É mexiendo a boca? ¿Qué útil? ¿Mexe a língua? ¿É bueno? ¿No? ¿No? Comprimienta do seu jeito ¿ Centralmente? ¿De qué te llamas? ¿Qué malandrade? ¿Quién era a negrada? ¿Quién maandrade? ¿Toma tu lado? ¿Devi entender? ¿Assad? ¿O marido por qué que fue? ¿No está me tirando para qué? ¿Qué elijo de disciplina? ¿Cuándo? ¿Qué malandro? ¿Qué malandro? ¿Quién está aquí? ¿Qué tipo es ese? ¿No jeito malandro? ¿No? Ah, comprena de su forma normal. Ah, ¿tá más bien? ¡Oi, crianciada! ¡Hola, aquí no circo! Todo mundo es crianza, papá, mamá, titia, mamá. Yo quiero noibia fuerte, que está en un shopping para achar que el circo está lotado. ¡Ole, para que no alas se o bullying, ¿tá? ¡No, mamá! ¡És aso! ¡Oi, crianciada! ¡Ole, qué lindo! ¡Ole, qué bonito! ¡Ole, qué frío! ¡Parece de una cabra! ¡Mas, ¿qué, papá? ¿Y qué robó vas a subir aquí, papá? ¡Agora, no hay 455 mil alas presentes! ¡Nos vamos a presentar ¡Un salto nunca visto! ¡Nunca visto! ¡Que salto que es? ¡No sé, yo también no vi! ¡Tío! ¡Para todo mundo, a gente va a presentar ¡Un duplo salto mortal! ¡Un duplo salto mortal! ¡Un aquí! ¡Y el otro! ¡Alá en el hospital! ¡Es tu papá! ¡Nos ispáris! ¡Es tu papá! ¡Agora, me vamos a presentar una promesa que vive la internet! ¡Hán? ¡Es el duplo salto mortal! ¡Vas en el escalón de unaArta de la mano ¡Ó! ¡Ana encima! ¡Muito bien! El problema es muy peligroso que hay aquí con esta prueba, ya me hicieron dos. ¿Dos de qué? Deforme. Voy a tomar el libro aquí ahora. Voy a explicar cómo va a ser. Está llegando para mí, está ahí una lágrima escala. Me voy a ayudar. Muy bien, está ahí la lágrima escala. Aquecimento muscular primero. Aquecimento. Aquecimento. Exercicio. ¡Vá! Eso. Y ahora es la vez del Cone. ¿Quién? Sua vez. No, no tengo aquecido ya. No tengo aquecido. No tengo aquecido. ¿Pasa igual a él? Como él. ¿Aquí o átio? Quiero ver. No tengo aquecido. 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 ¡Gracias! ¡Gracias,racias! ¡Seguá! ¡No se imaginemos la mano, por favor! ¡Yo no era el coca en tu primer lugar! ¡Segura esta la cámara! ¡Agora! Y ahora es lo siguiente. ¡Vocé esta la cámara y el Cony salta! ¡Ele?! ¡Sí! ¡Aquí es ótimo! ¡Vamos a pasar ahí! ¡Salta! ¡Ahora va a pasar! ah 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 MSP i love you y 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